La mano, 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 la mano. Sorprendido oculto al interior de un domicilio, historia de una detención en realidad como pocas veces se ve. Todo comenzó en este servicentro de Bilbao con Tobalaba, dos individuos detrás de un robo a mano armada a un camión de cigarrillos. Tras ser alertados patrulleros de Providencia, inician una persecución que desemboca con el choque de los asaltantes a un poste del alumbrado en calle Ruperto Correa. No les quedaba más que seguir la huida, a pie. Uno de ellos ingresó en la casa que está aquí abajo y hubo un despliegue muy grande. El vecindario se daba por enterado, todos pendientes, entre ellos quienes estaban en una de las casas a la donde ingresó uno de los desconocidos. Me puse zapatillas y salí. Y cuando salí al jardín, vi a un tipo entrándose de otra casa para acá. Decidió pedir ayuda a su hermano, salieron con el palo, pero en eso ya le abrían a la vez a personal de seguridad ciudadana. Desde los edificios algunos tomaban palco, pero a la vez hacían parte de todo el operativo. Entre todos los vecinos que estábamos mirando del edificio, pudimos también ayudar un poco a los policías a saber dónde estaba metido el tipo. Y nos hacían señas que no había nada y nosotros les decíamos que sí, insistíamos que estaba ahí. Estaba ahí, escondido. ¿Dónde están? ¡Métete, métete, métete! Entonces ahí lo cacharon desde ahí y lo sacaron. ¡No le suelta las manos! ¡Ricardo, tómale las manos! Detención exitosa de estos patrulleros, mientras su acompañante era detenido en otro domicilio. Se intentaba deshacer de sus prendas y el arma utilizada en el atraco, pero no zafó. Ambos imputados son mayores de edad, uno de estos con 25 causas penales y otro con 9 causas penales respectivamente. Ya han estado privados de libertad anteriormente, han cumplido condena de varios años en la cárcel. El desenlace fue captado desde las alturas y no tardó en llegar a la reacción. Empezamos todos a aplaudir en realidad, todos aplaudíamos. Esta alianza entre vecinos y nuestros patrulleros tiene que ser más fuerte que nunca porque efectivamente muchos de los carabineros no pueden llegar a esta contingencia porque están en otra. Ambos involucrados fueron formalizados y quedaron en prisión preventiva y están fuera de circulación, producto de un trabajo en equipo, como pocas veces.